No habría quedado muerta No habría quedado muerta No habría quedado muerta No habría quedado muerta ¡SALVACIÓN! ¡SALVACIÓN! ... ... ¡SALVACIÓN! Ahora, ciego de santo de los hijos. Ciego de santo de los hijos, el restaurante de los movimientos. Ciego de santo de los hijos. Ciego de santo de los hijos. ¡Viva el juicio primero! ¡Viva el santo! ¡El cielo y la tierra! ¡Viva el santo! 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 ¡Espera un momento! ¡Viva el santo! ¡Viva el santo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salva. 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 Escúchame. ¡Gracias!